Amala Amala es una y nada más Ama tu sangre y no la riegas por ahí Amala es una y nada más Ahí Amala es una y nada más Porque mi corazón Ya está fuera de este mundo De este mundo soñador Que te atrapa en un rincón Te castiga con pasión Ay que mundo soñador Falta, falta, falta amor Falta, falta corazón En la tierra del dolor Hace falta corazón Amala es una y nada más